Don Víctor Cáceres Las voces andalicán Que eran las voces, digamos Las voces principales La parte femenina Las invito y, pucha, se vinieron conmigo Además, era otra comuna, estábamos en Peñarolén Y acá no salía más Estaban en la casa acá Exactamente Bueno, hay que agradecerle también a esa etapa Que trabajamos con gente de otras comunas Pero lo bonito es que han recibido el reconocimiento comunal El reconocimiento De los segmentos culturales de esta comuna Porque ya se ha ganado varios premios Sí, bueno Estos dos talentos de La Florida Estoy muy contento Agradecer a la Corporación Cultural Por haberme permitido Ganar este premio Y me financia Mi primer disco, La Florida Me Inspira Y justamente estamos acá En el 14 Ahí está la bandera, emblemática Está todo aquí en Devenir Aquí viene el trajín Con esa iglesia que Que siempre nos acompaña Y que ojalá siempre sigue iluminando Esta comuna Yo me alegro, Víctor De que además En la Corporación Cultural Que tiene una gran gestión Se preocupe de la gente De su comuna Tu trabajo es honesto Tu trabajo es eficiente Y siempre perseverante Junto a tu señora Junto a la gente que está Te agradecemos Y por supuesto Si estamos en el 14 Oiga, le vamos a ponerle bueno ¿Pero sabe a dónde? ¿A dónde le vamos a ponerle? Se le pone bueno En el negro bueno No puedo dejar de contar La historia de este restaurante Es la quinta de recreo Del negro bueno Miguel Carrasco Fue su dueño Desde el año 56 El bodito de la polla gol Con Nacho y Pitarón Fotografías en la pared Se ve el trencito al volcán Celebraciones del ayer Es la florida para bocar Está mi abuelo Con su alegría Sin igual La tía nos y con su amor Bailando con yo sin parar El sabuchito y el piqueño Y los perniles tan rebuenos De vacuno en la cazuela Ensalada la chilena Y lo moderno es en calor Y el negro bueno sigue igual Si bien es tradición Eso nunca cambiará Fotografías en la pared Se ve el trencito al volcán Celebraciones del ayer Es la florida para bocar Está mi abuelo Sopanó Con su alegría Sin igual Aquí a luz y con su amor Bailando con yo sin parar Pa, 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 pa Gracias por ver el video.